Hola hermosas, que tal, como están? Yo soy Maggie Tapia, para los que no me conocen y las que no me conocen, chicas besos, bienvenidas ya estoy aquí en el canal, otra vez de regresito con un video diferente esto no lo pensaba yo hacer la verdad porque me encantan estos videos, pero la verdad no estoy segura si a ustedes les gusta verlo, pero ojalá que si les guste digo, estoy un poco escéptica porque bueno es algo que nunca he hecho, pero definitivamente quiero compartirlo y ver como reaccionan ustedes con este video bueno, en el video de hoy, obviamente que ya vieron por el titulo, pues que les voy a enseñar que es lo que traigo en mi bolsa decidí que voy a enseñarles y a grabar este video porque voy a cambiar mi bolsa voy a limpiarla y voy a ocupar una bolsa un poco más pequeña entonces dije, bueno, pues este es el momento perfecto para poder grabar porque pues no les voy a enseñar algo que no traiga en mi bolsa literalmente todo lo que traigo aquí en mi bolsa es acumulado no sé desde cuánto si acaso le sacaría un poco de un poco de basura pero eso es todo así que vamos a comenzar chicas entonces mi video va a ser el tag de qué es lo que traigo en mi bolsa what's in my bag entonces les voy a empezar pues mostrando lo que es mi bolsa esta es la que yo tengo es una Louis Vuitton una Neverfull y este y si, bueno esa es mi bolsa y pues como pueden ver es una bolsa un poquito grande bastante espaciosa entonces le caben muchas cosas así que de una vez les informo aquí está todo lo que traigo en mi bolsa no sé si puedan ver es un desastre definitivamente que es un desastre necesito limpiarla por eso decidí grabar el video porque no puede estar así por mucho tiempo ya aparte ahorita que está haciendo mucho calor siento que o sea si son prácticas las bolsas grandes pero definitivamente quiero cambiarla por una más chiquita porque a veces quede tanta cosa que le meto y le meto y le meto y hasta el hombro me duele entonces quiero solamente cargar una chiquita con unas cuantas cositas lo esencial nada más y bueno porque así mis hijas tampoco me mandan a cargar sus cosas porque estas son expertas mami me lo guardas mami me lo guardas mami me lo guardas da la manita arriba si tus hijas o hijos te hacen exactamente lo mismo o hasta tu marido porque eso es lo que hace el mío eh bueno ok pues vamos a empezar lo primero que voy a hacer es que les voy a enseñar que esta bolsa viene con una un pouch o como una bracelet una cartera de mano por así decirlo y en esta bolsa pues les voy a enseñar lo que traigo aquí adentro que como les digo traigo un desastre espero que puedan ver ahí esta bolsa general es de si esta pequeña bolsita generalmente es la que ocupo para cargar mis llaves y mi cartera y una que otra cosa de maquillaje tiene cosas completamente random aquí adentro así que bueno vamos a empezar lo primero que salió aquí es mi BB cream ya saben que adoro esta BB cream es la que casi siempre utilizo entonces esto es lo primero que salió esta es de cover girl obvio traigo mis llaves aquí las cargo que en realidad nunca necesito sacar las llaves pero bueno pues las cargo porque las necesito eh no traigo muchas cosas en esto porque la traía abierta así que seguramente se me cayeron las cosas que yo traía aquí pero les voy a mostrar que esto es lo que queda y trae un cierrecito o un otro otro compartimento aquí entonces este ahorita les enseño lo que tengo ahí ah obvio traigo plumas y un marcador una liga y dos labiales mi labial favorito de Chanel bueno mi lipstick que ya lo conocen ya se los presenté en el tag y este de Jordana que también es uno de mis favoritos entonces traigo estos dos creo que necesito acomodar esto porque definitivamente urge ahm ok que más traigo oh traigo un par de aretes ven en cuenta me había dado que los trae aquí unos pequeños aretes y los traigo en el compartimento ese chiquito no sé ni por qué están ahí pero bueno ok y en el compartimento chiquito es todo lo que traigo ah traigo tarjetas tarjetas recibos un cupón o sea cositas que ni al caso que todas tenemos en nuestra bolsa así que bueno ok so esta ya quedó vacía es esta listo ok ahora vamos con todo lo que hay aquí adentro como pueden ver este trae otro compartimento aquí entonces lo voy a dejar para el final y simplemente voy a ir sacando de aquí que es lo que traigo bueno traigo mi agenda porque la necesito siempre cargo con este calendario porque no me gusta simplemente confiarme con mi teléfono entonces necesito traer todo anotado por si las dudas es definitivamente muy muy útil ok otro cupón de Old Navy traigo basura no me juzguen chicas yo sé que todas traemos basuras en nuestras bolsas así que por favor no me juzguen ok traigo este cartucho que es de la cámara de oh my god de mi cámara instantánea y obvio que traigo el papelito aquí porque apenas la ocupé con mi hija así que eso también es basura recibo 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 y cupones yo no sé cada vez que voy a CBS no sé si a ustedes les pasa lo mismo pero miren esta tira enorme de cupones que me dan en CBS algunos si los utilizo otros no así que bueno en fin ok ahora que más traigo les voy a enseñar lo que traigo en mi cosmetiquera ok si traigo esta esta pequeña esta es de MAC y esta me la regalaron en navidad si no me equivoco y la traigo porque bueno es color fuchsia con morado y siento que combina mucho con con el tema de la bolsa adentro y no traigo en realidad muchas cosas porque le digo que muchas se me salieron las traía también en el ojo pero aquí traigo mi brow kit de wet and wild es este que mi amiga lluvia pulido me hizo el favor de recomendarme este y es muy muy bueno super económico traigo mi roll on y este es el de burberry huele delicioso déjenme pongo un poquito si ya este es de burberry esta es la esencia brick así se llama estoy pensando en hacer un video acerca de la colección de perfumes que tengo no es una colección gigante pero si tengo varios díganme que es lo que piensan acerca de eso les voy a dejar por aquí arriba una encuesta que me encantaría que le pudieran dar click si es que quieren saber mi colección de perfumes para que le den click ahí y me respondan si o no o simplemente déjenme una manita arriba o en los comentarios si les gustaría ver mi colección de perfumes tengo varios estoy últimamente adicta a los chiquitos no se me encantan los perfumes chiquitos la presentación pero tengo varios grandes que son los que normalmente utilizo entonces déjenme saber si quisieran que les hiciera un video acerca de eso ok y bueno vamos a seguir porque si no este video se va a ser larguísimo traigo mi rimel este es el colosal voluminous express y este es de maybelline traigo mi anastasia beverly hills brow definer que más traigo una cuchara me enchido las pestañas con cuchara ya lo saben así que traigo eso traigo este otro labial de wet and wild este es en el tono cherry picking muy muy bonito un superfusher delicioso traigo mi lip balm de chanel que ya también se los había enseñado y traigo este aceite que lo compré en un como evento que hubo en un parque por aquí y este es pues la fragancia es paradise beach ojalá que puedan distinguirlo está super hermoso es de una chica que hace trenzas por aquí y bueno ella los vende y ella hace sus propios aceites entonces listo ya está quedó mi cosmetiquera así que voy a poner otra vez todo lo que traía para adentro exactamente y como les digo esta es de mac es la de la colección de de nutcracker me parece que era esta si parece que si salió navidad entonces eso me lo grabaron ok vamos a seguirle ya casi ya casi acabamos ay no se mira pero ahí está todo el desastre adentro ok traigo otra vez papelito lo de la cámara traigo traigo dos pares de lentes aquí no se ni cuales traigo la verdad es que siento que las bolsas son como los hoyos negros porque les echas y les echas cosas y luego no las encuentras y cuando las limpias encuentras todo son mis lentes que saben que me encantan se los enseñe en un haul si les interesa el link a estos lentes están ahí abajo se los voy a dejar igual hoy aquí traigo mis otros lentes los toneford también estos son mis lentes y que más traigo ok traigo una liga para el pelo cuando voy a hacer ejercicio no se ni por qué está ahí chicles traigo mi polvo de mac que también obvio se salió de la de la bolsa como les digo este es el studio fix tiene ya ni ya ni se nota aquí pero bueno ok que más traigo ok traigo esta cosita que se supone mi hija me la regaló en el día de las madres y estas cositas se pegan acá atrás de tu teléfono y estas te sirven así para que puedas tomar fotos y todo sin que el teléfono se te caiga y bueno el más el mío porque está enorme yo tengo el 6 plus entonces está gigante ah que más traigo ok traigo mis mentas también ahí porque bueno siempre hay que traer un aliento fresco y traigo este que igual se salió de mi bolsa no se por qué y este es mi protector solar y este es de la marca Naris Cosmetics es una marca japonesa una amiga mía me lo regaló entonces lo cargo conmigo porque es buenísimo y traigo estas mentas que también apenas acabo de comprar porque como saben soy una persona que se estresa mucho padece de ansiedad y todo eso entonces estas son homeopáticas y estas supuestamente son te ayudan a reducir el estrés son muy buenas quiero confesarles que si me han funcionado entonces pura basura de verdad que lo que queda al fondo de la bolsa es pura basura o traigo esto que es lo de mis lentes para limpiarlos traigo este llavero que también me regaló mi niña la más chiquita aquí está se las presento se llama Kiara el día de las madres que supone que van mis llaves pero no lo he puesto traigo este bálsamo para los labios y este es de la marca Fresh y este es el Sugar Rose y este me parece que tiene SPF por eso lo cargo porque me gusta traer cosas con basura cosas con SPF y traigo una pluma otra pluma y nunca encuentro las plumas cuando voy a la calle y las ando buscando no las encuentro aquí traigo mi cartera y esta si no me equivoco es la Josephine igual de Louis Vuitton ya saben traigo tarjetas efectivo nada importante en esta y pues ya acabamos dejenles muestro a ver si alcanzan a ver ya no hay nada más que un poquito de basurita y unas monedas me parece si una moneda y una areta de mi hija o sea que ni al caso las cosas que cargamos de verdad que si bueno traigo pasto en mi bolsa o sea pasto como es que el pasto llegó a mi bolsa y no les miento aquí está el pasto vean ahí está en serio ay 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 bueno déjenme un comentario en la parte de abajo para saber que es lo más ridículo o chistoso que han encontrado en su bolsa cuando la limpian me encantaría saber ok vamos pues con el compartimento de aquí este que tengo aquí y bueno aquí traigo recibos traigo mi pasaporte traigo mi chequera no sé ni por qué está ahí traigo mi choker con razón el otro día lo busqué y no lo encontraba qué más traigo ok ups cosas personales cargamos unas arracadas wow como tres pares de arracadas traigo otra pluma y otro marcador y definitivamente cuando les digo que las ocupo nunca las encuentro traigo estas toallitas para las manos son sanitarias y oh no ok traigo esta este necklace que trae la ilusión de las letras de mis niñas que no sé ni por qué está ahí y bueno pues eso es todo lo que cargo en mi bolsa si no es que pura basura la verdad es que nada es así como que wow super interesante no cargo gran cosa a veces traigo las ipads de mis hijas las 5 mil llaves que carga mi marido cuanta cosa es todo bueno pues eso es todo ya terminé ya limpie mi bolsa no saben que calor está haciendo estamos como a 80 y tantos grados de verdad y estoy escurriendo de sudor pueden verlo ahí que horror y bueno pues ya terminé eso es todo lo que traía en mi bolsa no quedó nada como les digo esta es la Neverfull voy a cambiar a una más chiquita que tengo es una crossbody es todo lo que quiero cargar no quiero cargar con tantas cosas mi bolsa me encanta definitivamente la adoro pero necesito cargar algo más pequeño para el verano porque la verdad que si me acaloro a veces vamos a las tiendas y siento que mi brazo está súper súper sudado mi espalda o bueno no mi espalda esto de aquí porque hace demasiado calor entonces necesito una cosa más ligera más pequeña y que solamente me pueda aventar encima y salir de la puerta corriendo sin tener que andar buscando por todos lados de mi bolsa así que chicas esto es todo ese es el video el tag que tengo en cuanto a las cosas de mi bolsa y si bueno pues yo sé que no es en realidad nada fuera del otro mundo pero digo a mi me gusta ver estos videos yo cuando los veo siempre estoy entregada que traerán en su bolsa entonces espero que les haya gustado es simplemente para entretener no es presunción no les estoy enseñando nada por presumir simplemente es por el mero placer de entretener porque pues todas nos gusta saber que traemos por ahí entonces y bueno porque necesitaba limpiar mi bolsa así que espero que les haya gustado si les gustó por favor denle una manita arriba por favor y ya saben que les agradezco mucho sus suscripciones todas esas chicas nuevas que se han suscrito de verdad muchas gracias espero verlas por aquí seguido con su apoyo y bueno pues nos vemos en el próximo video no olviden contestar la pregunta que les comenté que les dejé por ahí arriba déjenme saber en los comentarios si quisieran saber acerca de mi colección de perfumes si les interesa y si no bueno pues está bien no hay problema ok y eso es todo síganme en mis redes sociales cuídense mucho las quiero y nos vemos en el próximo video bye bye